Ese es el momento donde personas encapuchadas con uniformes de uso privativo de la Fuerza Pública ingresaron al Banco Agrario en el municipio de Caloto, Departamento del Cauca. El hecho se presentó alrededor de las 8.40 de la mañana, donde esos sujetos encubiertos ingresan a la entidad bancaria, donde interceptan a los funcionarios, los someten, apuntan y desarrollan la acción delictiva. Según los informes preliminares, los presuntos delincuentes venían armados conduciendo una camioneta de alta gama, dejando dos artefactos explosivos, uno de ellos en la zona contigua del banco y otro en el sector conocido como el Parque Lineal. Ese suceso se presentó al inicio de la jornada del pago de renta ciudadana en la mañana de ese 8 de octubre de 2024. El Parque Lineal El Parque Lineal